Hola soy Paddy todo eso. Hoy volvemos con un tutorial de FNF. Esta vez con las voces de Boyfriend y otros más. Y cambie de personaje en loquendo XD. Lo que necesitaremos hoy será el programa Soundrap el cual se encuentra como aplicación en la Google Play. En App Store no sé. Pero lo más seguro es que sí. Y por suerte de muchos también está en navegador. Que es el que usaré porque se me hace más cómodo y porque no puedo grabar nada en celular. Porque se cierra sola la aplicación que quiero grabar o con la que puedo grabar. También mostraré algo en FL Studio pero ese les pondré un mejor tutorial en la descripción. Ahora. En Soundrap usaré un ejemplo con mi voz. Y si no me conocían mi voz pues ahí está. Deberás dividir las vocales y empezar a ponerlas como mejor te guste. Tardarás un poquito pero hay muy buenos resultados. También si quieres cambiar el tono deberás seleccionar la voz y en editar le das en cambiar tono y seleccionas cuanto bajarle. Cada porcentaje es el pitch que cambiara en la voz. Y tal vez se trabe un poquito pero te lo cambia muy bien. Y aquí está el resultado. En el siguiente tutorial les enseñaré a poner su nueva canción al juego. Ahora viene todo en FL Studio. Aquí solo deberán poner el font sound en el MIDI que quieran. Pero para eso les dejo un tutorial que lo explica muy bien y estará en la descripción y un comentario fijado. Así que creo que eso es todo. Aquí me despido y si no hay nada más que decir. Les dejo mi Among Us Drip versión FNF. Ausul. Ausul. Gracias por ver el video.